El bus atravesaba a las 7 de la noche el páramo del Vijahual entre los municipios de Ramiriquí y Rondón en Boyacá, con 45 policías pertenecientes a la escuela Rafael Reyes. Las primeras hipótesis señalan que la dificultad del terreno y la gran cantidad de neblina en el sector habrían provocado la pérdida de control del vehículo al pasar por un área con pérdida de banca y que al parecer no fue vista por el conductor. El bus rodó cerca de 100 metros. Nosotros trasladamos al sitio la unidad de respuesta y la ambulancia con su, cada carro con su respectiva tripulación. De inmediato policía y Cruz Roja comenzaron las labores de rescate y traslado de los heridos a los centros médicos de municipios cercanos. El accidente dejó 45 heridos, 10 con heridas de gravedad y 5 con fracturas y lesiones de consideración. Nos trasladaron 10 pacientes en el nivel de trias rojo y hasta el momento 3 pacientes en el nivel de trias color verde. 20 ambulancias apoyaron la emergencia, 26 heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de Tunja donde se recuperan de las lesiones. El bus estuvo custodiado durante toda la noche. Armamento e instrumentos de la banda marcial de la escuela de la policía fueron recuperados. Armamento y instrumentos de la installed en la na해야 esta con conformidad. Armamento y instrumentos de la media. Armamento y instrumentos de la laundry.